vamos a ir urban ruby quien va a convertirse en el primer campeón vamos a dar cinco minutos y cinco minutos más que suficiente no me muestres esto de vuelta nunca más mira y apareció advent y no era su sí en temas de matchup esto para mí es un 55 esto para mí es un 55 el primero que para mí todos los matchup que son de mix entre mix son 55 el primero en comerse lo que muere obviamente y un poco de ventaja una ligera ventaja rubik por frame data pero bueno vamos a ver si la brinda te importa recordemos que no perdió los plus frames muy buen 6p ahí muy atento encima 6p en tu trobo al dip y esto muertes un bombo bombo in tu t muy bien ahí el troco sin entrar va a ir el clone emitir y el espectador ahí se muere por un momento pero no pasa nada el único momento que vamos a dar daño de la super de chip bien ahí y el 6k obviamente el 6k o 3 a un hit el 6k va a ser la prioridad número uno de morir muy bien entra el empty low otro empty low no va a matar pero va a tener ok y tiene burst rubik vamos a ver si burtea instantáneamente uh backdash into culpers uh baiteadísimo mix bloquea mismo lado muy bien román casa amarillo que encima lo bloquea muy bien rubik comand grab agarre comando y el clomity va a ser que se lleve el primer match rubik eh ojo que durban estaba on fire eh estuvo on fire al principio pero rubik se adaptó en una fracción de 10 segundos más o menos recuerden que tienen la previsión ahí para apostar a quien se va a llevar el lugar de campeón de la primera fecha y vamos a ver si se consigue mantener obviamente la semana próxima voy a estar agregando ahí un pequeño tutorial después mientras hago ad breaks para que para que puedan ver de de cómo inscribirse y toda la y toda la bola que va a ser muy importante eso porque vi mucha gente perdida en cómo anotarse por el disco un bueno 6 h anti aéreo la vida que perdió duro van dios mío guanta chi va a ser una avioneta y me asusté me sale a mi pc comand grab va a matar si mata cuidado que no hay que meterse contra la licuadora ponen ahí el movimiento de la nota ponen 6p comand grab de la super y no sé si vaya a matar casi casi eh un toque va por el high no va por el bait a ver si toca algo si hace algo mismo lado lo bloquea muy bien el overhead ahí que pega en counter baitea el burst pero no consigue porque muy atento no 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 pasa nada no pasa nada no muere porque super de chip hace chip da más yo nada más otra vez intenta baitear el burst pero no consigue pero se guarda el burst para el season 3 duro los nft de los burst para poder sacar algo de ganancia frente a la crisis económica crypto burst nft 2 a 0 para rubik los ramos estar safe por parte de urban con un backdash para jugar neutro modo zoner ahí con las no muy bueno 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 super en neutro en wifi no llega a puniciar sino todo lo contrario durban está plus míticamente un poco más y encima le va a ir el burst hace todo de un momento al otro durban uy entonces el nuevo conflicto muy bien ahí el autor SP y muerte lleva la ronda ahí 1 a 1 nuevamente muy peleada las rondas una tras otra se queda en 1 a 1 SP muy bien del otro lado entra el high los combos va a romper pared el combazo del 5p el combazo legendario entró el 50-50 el RK low o high tiene 100 de meter durban puede hacer lo que quiera y tiene un goal burst para cargar 100 de meter más obviamente será un blue un burst azul pero bueno le agarró lamentablemente y el low doble hace que se lleve el tercer match Rubik seguido está costando ahí cerrar a Durban las partidas y la chance de cerrarlas pero no lo consigue quiere pero el destino no lo deja está comploiteando el juego contra Durban vamos a ver cuarto match cuidadito RK otra vez entra el 2K el 2K después el román que es el rojo va a conseguir matar con esto creo que sí creo que bueno creo que sí no va a matar por Dios el daño 6H que pegan Dios mío ese slide fue la muerte absoluta para Durban están haciendo muchos scrambles que Durban está perdiendo y mentalmente eso afecta aunque uno no quiera aceptarlo como esas situaciones así están siendo muy duras y esto va a ser cuarto match seguido 4 a 0 para Rubik me parece que Durban necesita el apoyo de sus compañeros de sus compatriotas yo recuerdo las palabras que dijo Rubik somos panas pero creo que después de esto no van a ser muchos panas le van a ser la que le hicieron a Nandi ya no quiero jugar contigo si si le van a ser la de la de Woody ya no quiero jugar contigo lo van a tirar a Rubik con todo encima lo van a tirar no lo van a tirar y va a caer lento lo van a tirar con una piña más o menos muy bien ahí el 6 ya cross up entra bueno pune ya el high que no pegó rompe pared no no hay super no sale la super super sale mal super no no pega por dios pero fue eso encima esas situaciones son las que lo están matando duro la desgracia las situaciones de desgracia muy bien ahí el slide de neutro para entrar super y muerte 5 a 0 para Rubik por dios como está dominando de momento por favor que alguien mande a Durban a boxes alguien lo mande a Durban a boxes hagan el cambio de llantas porque necesita reanalizar la situación porque está sufriendo hubo cambio de personaje puede ser que esto sea la salvación para Durban hay que que chango por favor explíqueme el que hay que Durban está está cocinado o todavía está en el horno en proceso mi debilidad dice Rubik la debilidad de todos el slide de 5 mi kryptonita pero no hubo hubo es punillo 6 muy bien muy buen backdash pero el 2 de él llega a ver está cocinándolo todavía ese que de momento le está doliendo le están boxeando el horno se lo están sacudiendo de momento bloquean la blockchain infinita del buen positive y hasta que pega la frente hasta que pega la frente 5k neutral durban como grab bien no ese no es el normal que vas a querer hacer slide que es plus llegamos ahí uy lo agarró en el low combo mucho daño mucho daño esto es bueno esto es bueno no durban por favor bloquea por dios te lo pido estás en risca al máximo no durban porque te mataste porque tenés que morir de esa manera eso fue suicidio durban se levantó hoy eligiendo la muerte igual no voy a mentir es el momento ahí de rubik de decir ¿saben qué? voy a sentarme a mirar fue excelente un ft1 para rubik que es esto ft1 esto está siendo un momento torneo de japón eliminación simple ft1 esto ahora nos encontramos en momentos japoneses nos encontramos en momentos japoneses así que puede ser cualquier cosa lo que pase acá vamos a ver ahí consigue mucho daño ya rubik y vamos a ver hoy va a matar no va por el mix roban que es el amarillo uh close slash que pega minti porque quiso hacer algo muy bien muy bien consigue la ronda consigue la ronda match point para rubik está dominando de una manera impresionante tiene burst todavía tiene todo un poco más para utilizar bien entre jh otro jh más bien está está cansado durban durban llegó un momento en su cabeza que ya no quiere más que pare este sufrimiento está diciendo el day eclair ahí un frame trap hay no hay clase en el trap ojo pero tengo 5 frames de 700 millones de rango tome burst para el night para el night vales vales no no me encanta otra vez entre el 2k no sé que está intentando hacer justo durban después del roman cancel pero están dando el 2k y el mix y con eso va a cerrar con un 7 a 0 rubik convirtiéndose en el campeón del wanted la primera fecha vamos a ver en la próxima si consigue mantenerlo obvio